Me emisíe tocando el acordeón de mi padre a los 10 años y luego a los 15 me regalan un bandoneón. El bandoneón para mí es como mi novia y el chamamé es como mi madre. Hola, soy Diego Gutiérrez, tengo 23 años y tengo una participación de 23.000. Porque ahora voy a decir el nombre del ganador. El ganador de talento argentino es... ¡Es Diego Gutiérrez! ¡Corrientes! ¡Capital Mundial del Chamamé! ¡Desveita y bate corrientes! ¡Todo el talento de Diego Gutiérrez! ¡Gracias! 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 ¡Oye! Vienes, vienes y te vas ¿Cómo? Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Queremos presentarle uno de los De las gentes grandes, de la música De Chamamedo El señor Diego Gutiérrez ¡Oye! 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 Y como sueño a la distancia Dame tu amor una vez más Son las redes más sociales Cuando miro tu portal Y a este muro de los sueños Lo atraviesa la amistad ¿Cómo lo vamos a recibir a Diego Gutiérrez? Talento argentino Por tu destino, vamos Talento argentino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video